en donde un hombre que viajaba acompañado de toda su familia, esto en un Chevy a exceso de velocidad, se terminó estrellándose por alcance contra una camioneta que le precedía, ocasionando un choque con volcadura que, por fortuna, por fortuna, solo arrojó daños materiales. Esta es la información. Daños materiales de consideración fue lo que dejó un fuerte accidente registrado la mañana de este sábado en la carretera 57, hasta donde se movilizaron autoridades cuerpos de auxilio. El percance ocurrió alrededor de las 11.30 horas en el kilómetro 207 de la mencionada vía federal a la altura del ejido El Huachichil, por donde viajaba una familia de cinco integrantes a bordo de un Chevrolet Chevy para dirigirse a Galeana. El conductor del compacto, identificado como José Juan Rodríguez, de 40 años, aseguró que repentinamente una Nissan NP300 salió sin precaución de una gasolinera y le quitó el derecho de paso. Al no poder detenerse a tiempo, el automóvil impactó a la camioneta, lo que provocó que ésta saliera del camino y volcara hacia la maleza, por lo que la situación fue reportada al sistema de emergencias 911. Al lugar se movilizaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Arteaga, quienes brindaron una valoración a los involucrados, aunque ninguno ameritó ser llevado a un hospital. Por su parte, agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido y deslindaron responsabilidades, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.